Hola, estamos estudiando Historia de España de la EBAO y vamos por el bloque 3 y la pregunta que dice así Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492 Los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón presiden una época decisiva de la historia de España 1479 a 1516 En el año 1492 se producen los siguientes acontecimientos Primero, la conquista de Granada La guerra de Granada duró 11 años, desde 1481 a 1492 En el transcurso de los cuales los reyes católicos esgrimieron conjuntamente las armas y la diplomacia Granada capituló en 1492 incorporándose al reino de Castilla Los reyes católicos garantizaron a los musulmanes la libertad religiosa y la conservación de sus bienes y costumbres Sin embargo, en 1499 el cardenal Cisneros dejó de respetar las capitulaciones Y obligó a los musulmanes a convertirse al cristianismo o abandonar Castilla Con esta conquista finalizan ocho siglos de presencia musulmana en España Y la sustitución de una política tolerante que permitió la convivencia pacífica de cristianos, musulmanes y judíos Salvo algún periodo Por otra política de conversiones forzosas y expulsiones Que conllevó una política de intransigencia religiosa Y así pasamos al segundo hecho característico de 1492 Vamos, hecho relevante Fue la expulsión de los judíos Ambos monarcas decidieron que la unidad religiosa era necesaria Y actuaron duramente contra los judíos y musulmanes Así en 1478 obtuvieron del papado el permiso para el establecimiento de la Inquisición Con el fin de perseguir a los supuestos falsos conversos Y en 1492 los reyes católicos decretaron la expulsión de sus reinos de todos aquellos judíos que no se bautizaran La expulsión de los judíos supuso una gran pérdida Además de cuantitativa Cualitativa Pues se trataba de un grupo laborioso Que desempeñaba actividades económicas de gran utilidad Eran comerciantes, prestamistas, etc Además se generó entre la población Una actitud de rechazo Hacia las actividades comerciales Es decir, una mentalidad Antiburguesa Y el tercer hecho significativo De 1492 Es el descubrimiento de América El objetivo De portugueses y castellanos Era encontrar nuevas rutas Para acceder a los centros de producción orientales De forma directa Eludiendo Al amenazante Imperio Otomano Que actuaba en el Mediterráneo Cristóbal Colón Pretendía llegar a la India Por la ruta inexplorada Del oeste Pensaba que la distancia Era más corta De lo que es en realidad Rechazado su proyecto Por varios países europeos Fue aceptado Por los reyes católicos Alcanzando un acuerdo Con Colón Que se plasmó En las capitulaciones De Santa Fe Donde Colón Obtuvo una serie De concesiones Así El 12 de octubre De 1492 Se descubrió América Colón realizó En total Cuatro viajes A las Indias Sin saber que en realidad Había llegado A un nuevo Continente Este es El dibujo De los viajes de Colón De los cuatro viajes Y este es Para acabar con la rivalidad Entre Castilla Y Portugal Por el control Del Atlántico Se estableció El tratado De Tordesillas Que establecía Una línea De separación Entre los dos Grandes potencias Y que reservaba Esa es la línea De separación Que reservaba Para Portugal La ruta Que bordea África Y una pequeña área En América Que se convertiría En el futuro Brasil Para Castilla Quedaba El resto De América Aquí concluye Esta pregunta